Bueno, como les teníamos al tanto, tenemos un programa súper cargado, ya casi las 12 del mediodía y tenemos una invitada especial, una amiga muy querida. Vamos a hablar con Cecilia Moyalo sobre un evento que hay este fin de semana llamado La Tocata. ¿Cómo vas, Cecilia? ¿Cómo andas, Jime? ¿Todo bien? Bueno, vos vas a ser partícipe también, ¿no? Sí, también. Estar acompañando en La Tocata, que básicamente es un espacio para músicos y gente que se quiera divertir. Pueden estar anotándose en una lista, que de 8 o 9 de la noche, cualquier persona que quiera ir a compartirnos su música con su instrumento, cantar un rato, lleva a la pista y va. Y después sí, tenemos shows toda la noche. Vamos a tener a Mili Díaz y a Diego Torres, con un show más tranqui, más popular. Después van a estar las chicas de Borabel, de Sea Walk, con sus bailes. Después el bebé y los pibes. Y termina la noche, DJ Vikingo, con un momento de cumbia. De todo. De lo que busques, hay de todo. ¿Dónde va a ser el evento? En la casita de la música, que es como nosotros les decimos, o la casa de la música realmente, Sarmiento 461. Bien. ¿Ya están a la venta las anticipadas? Sí. 1500 pesos si las pueden estar consiguiendo con contacto en nuestras redes, fai.studio.stream, charlas del balcón-bajo o volumen 53-bajo. Bien. ¿Y también en puertas se van a vender? Sí. Todavía no definimos el precio. Así que yo diría que vayan por las anticipadas. Que vayan por las anticipadas. Bueno. Este es un evento llamado Tocata. ¿Por qué Tocata? Porque nació básicamente en la casa de uno de los chicos, donde justamente estaban los instrumentos y cada músico iba a deleitarnos con su música. Y como el estudio en sí de streaming es bastante dedicado a los artistas y sobre todo a la parte local, se adhirió a eso, delegándole la parte de barra y bufes que vamos a tener este sábado. También. No solamente es para pasar un buen momento, tanto artístico, sino para comer algo, tomar algo. Pueden llevar a sus amigos, sus tías, quien quiera. A lo que quiera. Exactamente. Vamos a estar, sí, hasta las 3 de la mañana. Sí. Hay un corte, pero bueno, arranca temprano. Yo creo que son muchas horas igual. Y de 8 a 3. Sí. Así que tienen variadito. Es una mezcla linda, digamos. Bien. Bueno, este es un evento que lo organiza Fai Estudio, que es un estudio de streaming, el primer estudio de streaming acá de Venado Tuerto. Sí, de la zona, me parece, hasta donde sabemos de la zona. Sí, es verdad. Que bueno, tenemos actualmente dos programas, que uno es volumen 53, que está los lunes a las 9 y media de la noche, y otro es el miércoles a las 9 y media con charlas de balcón, que es el original y el que arrancó. El que arrancó. Bien. Entonces, los pueden buscar en sus redes, en Instagram. Sí. Fai.studioStream, que es el canal donde estamos difundiendo toda la parte de la tocata. Y después, charlas de balcón guión bajo o volumen 53, 5.3 guión bajo. Bueno, yo no sé si te queda como para decir, pero te doy un cierre para que invites a la gente este sábado a ir al evento. ¿Vos cómo les invitarías? Yo le diría que es un evento no tan típico, para si quieren salir un poco de lo cotidiano, yo creo que los invitaría. Sí, para mí es, a ver, un poco para compartir la parte de la música, la esencia. A ver, por lo general uno sale y va al boliche, o te juntas en una casa, y es un lugar donde va a tener precios accesibles, tanto de bebida y comida, donde te vas a encontrar con toda esa gente que le encanta y ama la música, desde sus diferentes rubros. Así que, pueden ir con familias, pueden ir solos, porque también te podés encontrar ahí con gente conocida, o con tu grupo de amigos, hasta festejar cumpleaños y todos. Gente buena, piola. Tranqui, y podés irte vestido como quieras también. También. Sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Cési. Un placer. Después vamos a estar sorteando en alguna de las redes del canal, entradas claramente. Así que, bueno, muchísimas gracias y toda la suerte para este sábado. Gracias. Vamos a ir a un pequeño corte y ya hablamos con más de la segunda mañana.